Bueno chicos, vamos a probar, si? Estoy con... Me notaron un poco raro, si? En cuanto a la voz seguramente, yo también me noto raro Ayer me estaba escuchando en el TS y yo digo, este soy yo Así que... que nada, vamos a ver a ver que sale de esto ¿Por qué estoy haciendo este video ahora? Porque estamos viendo que tenemos 3003 puntos, si? Y que falta literal nada para que reinicie Para que se acabe el día Y como sabíamos, la fase de Joule Errante de... o errante de la fiesta de invierno Es una fase que es diaria, si? Faltan 40 segundos 40 segundos, entonces tengo mal la hora de la PC Es interesante saberlo, si? Y vamos a ver como... seguramente me dan una parte del diseño Si, si bien... Es... Una, si todavía no... Ah si, conseguí la de los cofres Conseguí la de los cofres chicos, no se en que momento conseguí la de los cofres Genial, eso me super motiva, ahora me faltaría conseguir también la... La del mapa grupal Conseguimos la parte del cofre, pero no se cuándo Bueno, como vimos nos llevamos 16 fugos de dragon nivel 2 8 rocas, toques de gélidos Y seguramente la parte del diseño, si? Ya vemos que tenemos dos partes del diseño Así que bueno chicos, es más, vimos que el objeto apareció en el 13 Así que vamos a buscarlo, de paso Les comento Algunos... Bueno chicos, si acá estamos ¿Con qué estamos? Estamos con lo siguiente, si? Vamos a seguir con lo que estaba haciendo hoy Y no es lo de regalo, si? Lo de regalo ya está Ya considero que ya con 700 puntos tenemos de sobra Si? Y con los colectivos que se meten en la pieza también De paso, de paso, acá podemos consultar, si? Más o menos para tener un estimativo Cuántos puntos tuvieron ayer los que llegaron a, no sé Al top 100, si? Estamos viendo que los que quedaron en el top 100 Que recordemos Tienes que quedar entre los 100 primeros para llevarte la pieza del rompecabezas Tenían 160 puntos, si? Con lo cual considero que ya teniendo al menos 700 puntos Como casi estamos viendo, si? 678 Estamos más que cubiertos Si? Lo que voy a hacer ahora va a ser solamente agarrar muñetitos, o sea, cofres También podemos hacer geldráficos, si? Porque podemos Pero vamos a hacer lo más importante Que es lo siguiente Vamos a consultar el calendario de invierno el día 2, si? A ver que es lo que nos trae Esto se está viendo correcto, no? Perfecto, si? El día 2 del calendario estamos viendo que trae 10.000 balas de nieve, chicos 10.000 balas de nieve, cuidado Que podemos hacer muchas galletas con 10.000 balas de nieve Y también me puedo hundir con una isla, así que tengan cuidado Bueno, yo los voy a dejar por acá, si? Voy a tratar de hacer más lazones antiguos para seguir haciendo grupales Y con ello muchas perlas, si? Porque la gente está diciendo Que el evento no paga perlas Que hacemos los sentinelas de leto y venado de sentinelas Y no nos dan todos perlas Chicos, pónganse a hacer grupales, si? Son 40 segundos de hacer grupales Y sacamos tranquilamente 45.000 perlas por entrada 45.000 perlas por minuto, si? Fíjense En fin Recuerden Está el video por ahí de cómo hacer el grupal, si? Ahora sí, sin más que decir Nos vemos Hasta luego Hasta luego